¿Y qué no amigos? Hoy les traemos el segundo episodio de la serie Survival, que nos pueden dejar el nombre que les gustaría que se llame en la descripción, porque no sabemos ni cómo llamarle. Como verán, ahora ya tengo mi cachucha. ¿Cachucha? Bueno, mi casco. ¿Tienes más cuero? No. Yo quiero hacerme un currito también. Porque soy el macho alfa de aquí. Pues sí, más. El que ha muerto un millón de veces y yo una. No, yo ninguna. ¿Dos veces? ¿No más? Ah, sí, no más. Sí, no más. Me voy a hacer un peto. F**k you, Waka. De cuero. Para estar full cuero. Ah, espérate, se me bajaron los FPS en un segundo. Ok, no sé por qué pasó eso. Pero regularmente me va como a 100. Pero me bajó como a 28. Ay, wow. Yo tengo un gorrito. A mí me va como a 7 FPS y no me quejo. Yo tengo un gorrito. ¿Sí? ¿Ya tienes un gorrito? Sí. Ah, pues fíjate que me voy a atrever. Ah, qué rico. Este, oye. ¿Qué pasó? Este, por allá vi que había un desierto. ¿Quieres ir allá a ver o qué? Estoy matando vacas para conseguir mi peto. Ah, y este. O bota. Mientras. Para seguir. Mientras estamos por ahí y encontramos este, algo de lana. Ovejas, pues, por aquí. Ay, yo tengo un bloquecito de lana. Yo tengo 6. De hecho, por aquí estaban las ovejas. Maldito sea. O sea, denme cuero. Ah, ya. Gracias. A ver, estaban por aquí las ovejas, ¿no? Ah, sí. ¿Ya las mataste todas? No, nomás maté dos. Y había cuatro. Este, si nos vamos haciendo las camas de una vez. Sí. A ver, te hago una. Aquí esto, y no me ajusta la madera. No. ¿Qué? No, ya tengo ni vaca. Es que estoy matando a una vaca. La vaca se teletransportó. Se te está oyendo mal. Teo. Sí. ¿Ya maté a la vaca o se teletransportó de nuevo? Este, yo diría que hay que meternos a una cueva o hacer la casa, como veas. Hay que hacer la cosa. Ay, pero ya se está haciendo noche, mía. Pero ya tenemos cama. ¡Guau! ¡Guau! ¡Te pe! ¡Ahí, estoy atrás de ti! Pero me da hueva ir. Vamos a dormir así, juntitos. ¡Guau! Solo puedes dormir a la noche. ¡Ja! ¿Es de noche? No. No, no creo. ¿Es de noche? No. 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 No es de noche. ¿Qué? Ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya. Ah, ya. Ya puedes dormir. ¿Ya? Ya. ¡Ah, apúrate! Oye, la cama no sirve. ¡Pica! ¿Qué na' puede? No, en serio, la cama no sirve. Me voy a dormir a otro lado. ¡Pero la cama no sirve! ¡Pícala aquí! ¡Al de arriba! ¡Por eso ahí le estoy picando! ¿Cuál de arriba? Esto. Esto. Y acércate más. ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Ah, bravo! ¡Ja, ja! Porque ni dormir sabes. O sea. Gracias. ¿A qué pedo? Oye, pero ¿cómo es posible que... que no... que ¿cómo se dice? Que no nos ataquen los zombies mientras estamos dormidos. Porque no spawnean. Ah, perdón. Y aparte es como si no pasara la noche prácticamente. Tengo cinco cuero y ocupo más... Ocupo cuatro más cuatro... Mira, acabo de ver un acuerdo que está muy chido y parece tenebroso, donde pueda haber peligro. Así que me quiero meter. Ah, pues muy rico. ¿Nos metemos? No, ¿qué vamos a hacer la casa, pues? Ah, sí, bueno. Es que me distraigo muy fácil. Le di una vaca en el ano. Tú, 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 tú. Ahora no va a poder cargar a gusto. A ver... ¡Ah, tengo una flecha! ¡Tengo una flecha! ¡Tengo una flecha! Yo también. A ver, ¿qué iba a hacer? Así. Pues esta es nuestra super montaña. Súper, súper asombrosa. Oye, Carlos, ¿dónde estamos? Me voy a dejar de preguntarte. No abuses del TP. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no es para tanto. Guau, estamos aquí. En esta cosa. Aquí. Ah, pues ya. Vámonos. Tú, 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 tú. Vamos en búsqueda de un lugar para hacer la casa. Pero primero déjame matar a esta vaca. Oye, ¿cómo que no le das tan fuerte al mouse? ¿Oh? No. Le doy despacito. Escucha. Ah, el desierto. Ah, tengo hambre. ¿Quieres comida? Sí, sí, tengo. Tengo muchísima comida. Nos llevamos cactus. Yo creo que ya podríamos ir empezando a meternos una mina. Que ya me siento chido teniendo casco. Yo ya voy a tener peto. Nomás me falta uno de cuero. Sí, pues sí. Pero yo no estoy como negra matando ovejas. Digo, vacas. Vacas. Es como decir que cuando estás matando a una gallina, no estás matando a un cerdo. Sí, 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 sí. Como digas. Como digas. ¿Dónde estás tú? Ah, estoy detrás de ti. Simón. Sí, te lo juro. Simón era buena pelona. Acabo de voltear a ver y no estás. Claro que sí, guatea verde, ¿no? Acabo de hacer TP. No, aquí estoy. Si quieres checa. Sí, sí, sí. Y no es. Ese, ese, ese. Oye, la podríamos hacer aquí, mira. Está bonito. ¿En el desierto? No, aquí, inmenso. Acabo de llegar a otro. Ah, ya, ya vi, ya vi, ya vi. Wow, ¿qué me pego? Ok, me vuelven a bajar los FPS. Ah, mira, está bonito. Sí. Este, ah, una calavera. ¿Qué hace aquí? Pues está debajo de un árbol. No, aquí no hay nada. ¿Qué pedo? Pues está debajo del monte. ¿Subimos o qué? Sí, monkeys, monkeys. Ey, relaja la raja. ¿Por qué? Que sí. Quiero matar otra vaca. Pero aquí hay puro cochino, puro cerdo. Que hay más ovejas, pero no las necesitamos para nada. Porque ya tenemos camas. Ya, amigas. Che, che, che. Si ves carbón, agarra para que lo necesitamos. Que hay, que hay, que hay. Acá son unas cercanas al lado de un río o algo. Bueno, una montaña. A mí se me antoja más en una montaña épica como esa. Aunque no, ya no me gusta tanto ese bioma. Ya no me gusta tanto. Oye, mira esto. Mira qué curioso. Ya tengo iron. Me mataron. Oh, un creeper. No. Shit. Ay, hasta acá soy yo. Yo soy invencible. No, yo soy invencible. Uuuu. Su, 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 su. Oh, la maté. La mataste. Lo maté, dije. Mataste a la fiera ponzoños. Oye. ayer apajajaj pasa a que jugamos al barrio juntos me acuerdo que teníamos un buen de ayer o me caí deje ni siquiera el equipo agua cual cual agarraste a irán de arriba no verdad como la venta aquí sin pensar cuando vi todo el aire ok agarraste el aire que no hoy me volvió a caer aquí hay iron para para dar y regalar si si bueno no quítate te va a pegar tengo espada y yo también apusa mi que bueno pero mejor ni me meto que a mí me va a 5 fps 6 5 a mí a mí como a 70 ahorita a 6 fps un creeper y no lo vimos un qué un creeper donde wow y ahí viene por mí hijo de hijo de hijo de su de su de su de su de su de su abuela hijo hijo de su mamá comemos agarra ese carbón que está ahí cada semana pues estamos en la capa 36 vamos a mira hay un buen de carbón acá TP no usa TP y ven aquí hay iron espérame ok está bien oh me caí wow cada vez que ves iron te caes es que me emociona no la verdad no porque el iron es de los materiales más comunes es más común el carbón pues sí eso es obvio estoy atrás de ti eh ah yo ya iba a ser TP es que cuando no te veo me pongo a ser TP ¿cuánto iron tienes tú? iron tres yo tengo quince es que yo tengo mucho carbón estoy recolectando carbón este pues ya creo que ya investigamos toda la 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 cueva sí ah chiquita sí y tengo un buen de comida sin cocinar pues cocínala para que te dé más para que te te dé más corazoncitos bueno piernitas de pollo o lo que sean muslitos muslos de pollo yes yes oye ¿cómo se salía de aquí? tengo 19 de de iron estoy arriba de ti así es que no me hagas TP ¿cómo que arriba? ah chaval pues yo creo que ya hay que salir de esta mina ¿no? sí porque la verdad no veo objetivos muchas cosas oh aquí hay lava y iron pues yo lo estoy agarrando y carbón me especializo en carbón en el material más pro de todo el juego ah pues muy rico a ver si te haces armadura de carbón no voy a terminar todo pintarrajeado me voy a terminar como un bésil ya me ajusta para armadura tengo 32 de iron wow te ajusta para armadura este creo que aquí continúa la mina y muy bonito ¿sí? sí aquí hay más iron entonces voy a hacer escalera o TP no escalera porque TP ya está como que sobre usado este ¿cómo puedo hacer un horno? ¿un horno? sí ahí me lo juras me acabo de caer ahí estoy aquí no ya sé ya sé tranquilo acá atrás no ya sé ya sé tranquilo qué tonto a ver ¿sabes cuánto llevamos? ah no ahorita oh mira aquí hay una parte nueva de la mina oh que está oscuro y hay plantas ¿cuántas? es donde estoy ¿en la parte oscura? nada voy a seguir el rastro de antonoches voy a seguir listo y voy a seguir el rastro de antonoches ya tengo muchísimo iron creo que ya podríamos hacer armadura tú y yo y 27 no ¿cuánto es? 24 ah no 26 ok aquí está más abajo yo creo que iron ya ya no sobra ah carbón tengo 33 a ver voy a hacer un brinco histórico que si me caigo no 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 sé ni dónde estoy hasta te pede si quieres ok pero cuidado con los bordes si o los bordes oh esos bordes wow y la mina sigue y sigue y sigue y el problema es ¿cómo vamos a salir de aquí? ahí eso es lo de menos ¿crees que lleguen ahora? ¿crees que lleguen ahora? a ver aquí ¿santo histórico? seguimos en la capa 30 y 32 ocupamos bajar a la 11 es que yolo x yolo x muérete 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 ah ah yolo hashtag justin bieber mira iron ya ya no recoges tanto iron ya tengo 53 de iron es que hay un buen de iron no lo oí bueno sí hay otro esqueleto aguas sí ya lo vi yo lo voy yo lo voy a tirar yo 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 me pongo como escudo humano perdón sí te di este ok cubrimos esto por seguridad por mi seguridad porque luego yo me muero a ver ¿en qué capa estamos? a 17 ok pues hay que escarbarle para abajo ella pues sí vamos es que a ver ¿tienes carbón? oye yo digo que hasta aquí dejamos este episodio ¿cuánto llevamos? llevamos como 24 o 25 no sí empezamos a la a espérate sí ah no sí bueno adiós pero espérate primero hay que poner los hornos ¿dónde dicen qué capa estás? ¿dónde dicen qué capa estás? y así a ver ¿dónde dicen qué capa estás? en F3 dame carbón dame carbón voy te voy a lanzar casi todo el que tengo sí ah y también te voy a lanzar el aire a ver tengo una flecha en mi en mi boca sí ya se quitó parece a cigarro ya a ver esto aquí y esto aquí quitamos la mitad ponemos esto y esto y pues yo creo que aquí le dejamos ¿no? sí muy gracias a todos por ver este episodio este hasta aquí le dejamos nos verán tal vez la siguiente semana yo creo ya la siguiente semana no Carlos agarra todas mis cosas ¿sí? no vas a morir sí se va a morir te voy a salvar la vida se quemó tu casquito no mi casco te hubieras quitado de ahí de cerca de la lava ocupo poner seguridad para ya dejate no ahora sí adiós adiós adiós